La comunidad amiaúrco de la parroquia Misahueyí mantiene un importante emprendimiento detallado de muebles de madera en el que participan sus habitantes. Queremos seguir el seguimiento de este taller que recibimos en el mes de septiembre. Estamos contentos de seguir adelante de nuestra comunidad. Esta actividad en donde han recibido la guía técnica del personal de la Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena lleva ya unos años en este sector, permitiéndoles diseñar muebles que son vendidos generándoles ingresos económicos importantes. Sí, estamos dispuestos a seguir capacitando más para tener más muebles y seguir trabajando en esta comunidad. Sin duda, todos los miembros de las familias participan rotando en sus actividades para aprender de este arte. Por ejemplo, en la visita coincidió que las mujeres realizaban las actividades propias de la agricultura para que los esposos puedan asistir a las clases. Están ocupados por... ahorita, hoy día están cogiendo guayus y no han venido... quieren seguir en ese emprendimiento. Este proyecto beneficia a más de 30 participantes de una comunidad muy distante de la cabecera cantonal, por lo que es un aporte al desarrollo ocupacional de quienes solo se dedicaban a la agricultura y que ahora pueden proyectarse a tener su propio microemprendimiento. ALITV, la televisión pública de Napo.